Hoy viene Toyo Tires y mis amigos de Tremor Wheels a cambiarle las llantas a mi Tonka. Hay muchas cositas que no sabemos de los rines, no sabemos por qué hay unos más caros que otros. Entonces todo eso se lo vamos a preguntar ahorita a los meros, meros, meros de Toyo Tires y a los meros, meros de Tremor Wheels. Se van a agarrar bien perra esta Honda, esta Honda. Es un llanto, no es bien grande. Ya son 37. Toyo Tires y Tremor Wheels. Pues ahorita van a empezar el proceso mi raza de, ahora sí, de darle el cambio de look a la camioneta. ¿Por qué escoger esta llanta, o sea, esta llanta y estos rines para esta camioneta? Pues como ves, las llantas que tienes ahorita, estas están viendo tus colonas. Sí. Y estas llantas zumban bien. Sí, va uno en la carretera y se oye como un abejero. Y esta llanta y esta marca, pues tú ya tienes muchos años vendiendo llantas. So ellos, es una llanta, esta marca es una llanta preferible de nosotros porque siempre nos apoyan, nos ayudan. Esta llanta también, esta marca junto con nuestros rines, las usamos en carreras de off-road. Todas las llantas, en lo que es la numeración de la llanta, están hechas con una fecha. Y tiene una estampa de una fecha. Y de estas fechas, si esta llanta tiene más de cuatro años, se comienza a despejar de los lados. Se abre, porque se seca la llanta. Se seca. ¿Qué tal mi gente? Hoy viene Toyo Tires y mis amigos de Tremor Wheels a cambiarle las llantas a mi tonka. La gente, hace tiempo nos querían patrocinar con este rollo y la verdad, son de los mejores rines y las mejores llantas para las carreteras son Toyo Tires. Vamos a ver cómo va a quedar, vamos a ver todo el proceso, así que sigan enganchados, no se nos vayan porque va a estar bien interesante. Hay muchas cositas que no sabemos de las llantas, hay muchas cositas que no sabemos de los rines, no sabemos por qué hay unos más caros que otros. Entonces, todo eso se lo vamos a apuntar ahorita a los meros, meros, meros de Toyo Tires y a los meros, meros de Tremor Wheels. ¿Qué onda? Se van a agarrar bien perra esta Honda, esta Honda. Un llantón, no es bien grande. Ya son 37. Toyo Tires y Tremor Wheels. Pues ahorita van a empezar el proceso, mi raza, de, ahora sí, de darle el cambio de look a la camioneta. Ya ahorita al principio del video vieron cómo se mira la tonka normal. Al final de terminar van a ver cómo se va a ver el cambio y ya ustedes van a tener que ordenar sus rines y sus llantas, mi gente, porque pues la camioneta y el carro tienen que ir bien para que, para que sí quema. Oye, ¿y por qué este, por qué escoger esta llanta, o sea, esta llanta y estos rines para esta camioneta? Pues como ves, las llantas que tienes ahorita, estas están bien Toscononas. Sí. Y te digo que estas llantas zumban bien gato. Sí, va uno en la carretera y se oye como un avejero. Tres, dos, tres millas adelante que vas llegando. Claro, claro, claro. Esta llanta, esta llanta viene de Toyo Tires. Ajá. Se llama la Open Country. Open Country RT. Open Country RT. El RT, ok. Y esta llanta es la misma altura que tienes ahí, es el 37, 12, 50, 20. Ajá. Pero como ves la llanta, no están Tosconudos, así que no te va a hacer ruido como esta. Ah. Y esta llanta y esta marca, pues todo, ya tiene muchos años en este, vendiendo llantas. So, ellos, es una llanta, esta marca es una llanta preferible de nosotros porque siempre nos apoyan, nos ayudan. Esta llanta también, esta marca, junto con nuestros rines, las usamos en carreras de off-road. Oh, de off-road, como en la baja ya en... Todas las carreras de la baja, las carreras de aquí en Estados Unidos. Orale. Las dos marcas trabajamos juntos. So, aquí es ya producto, ya. Perfecto. Este, lo que está abierto, aquí de la ceja, es también donde hace mucho ruido. Y esa llanta, como la vemos, está abierto con una así de lado. Y esta no está tanto. Claro. Y así, cuando estás corriendo, pues, está dando vuelta la llanta así y agarra el aire. Oiga, y la llanta no tiene nada que ver para arrancar y... Jugar carreras a la gente que me vea en la carretera y quitarles el... Apostamos los Pink Slips cuando quieran. Ya traigo Toyo Tires y Tremor Wheels. Pero también Toyo Tires, pues, hablando de eso, también ellos hacen llantas deportivas. Ah. Y ellos también es llanta. Si usted trae llanta deportiva en su caminata, en su carro, no quiero jugar carreras. No, hay que ver si está vencida, si le miramos. Oye, pero ya qué perra se ve. Ahí está la diferencia. De aquí a yo. A ver, bájala poquito nomás para que a ver cómo se va a ver ya sentadita. Oye, ¿y si se le ve la diferencia? Mira. Es como las llantas de los carros, son como los zapatos cuando traes traje. Sí, y caminas con unos pintados. Si traes traje nuevo y zapato viejo, se nota. No, no, la gente está en todo. Uy, la gente está brava. Ese mendigo TikTok nos trae locos. Como te estábamos explicando, aquí en cada llanta, aquí dice D.O.T. Ajá. Es Departamento de Transporte y de Transporte. Y aquí se ven estos últimos cuatro números. Es el año. Es la semana 20 de 2023. ¡Guau! Que se hizo esta llanta. Semana 20. Del 2023. ¿Qué dice que la acaban de hacer? Cuando compran llantas, nomás revisan eso. Si ven esa marca donde dice D.O.T., fíjese en el último número. Que ese último número sea el año cerquitas de ese año donde estás ahorita. Si es 2023, va a ser 2023. 2022, el 22, 21 y sigue. Es una llanta de cuatro años o más. ¿Para atrás? Ni madres. No las compras. Ok. Y la otra cosa, la grande cosa del ring de nosotros. Adentro, que no se puede ver, pero la puedes ver en la página de nosotros. ¿Cuál es la página de ustedes? La página de nosotros es TremorWheels.com. Ok, TremorWheels.com. Ok. ¿Y en qué ocasiones están? ¿En qué estados, países? A todos los llanteras. Ok. Ok. Hay bastantes distribuidores en todo California. Perfecto. Nosotros tenemos una bodega, está en Ontario, California. Y de ahí, si alguien quiere buscar o quiere distribución, le vendemos. Pero este ring, le digo, tiene una ceja adentro, de cada lado. Ajá. En cuanto se monta la llanta, sube y se engancha adentro. So, esta llanta la puedes bajar hasta cinco libras de aire y no se desmonta. ¡Oh, no se despega! ¿Dónde los puedo encontrar, compa? Pues, otra vez, primeramente, muchísimas gracias por la oportunidad de hacer esto contigo. Gracias. La marca de nosotros, pues aquí se puede ver, TremorWheels.com. Puedes contratar yo, Jaime Zamora, o mi socio, Leonel Flores, a nosotros dos. Puedes ver la página, te podemos dirigir a una llantera, un taller, junto a usted, donde debe estar, sea en México, sea en Estados Unidos, donde sea. Ya tenemos distribución en muchos lugares. Ah, entonces ya pueden mandar a muchos lugares, a todos los lugares. Podemos mandar a La Paz, a Suele, a México, aquí en Mexicali, Tijuana. ¡Wow! A Perú, estamos vendiendo en Perú, hasta Australia. Ya estamos moviendo. Así que ordenen sus rines ya, mi gente, porque son los mejores rines, las mejores llantas del momento y no va a correr peligro usted, compa.